ya casi sale el grande ya casi vea que buen que buen mi hermano suavecito y mi plata le hacemos entrega aquí al compañero que bueno se la ganó bien ganada verdad sean todos bienvenidos al canal mundo cv bueno amigos este bueno hoy estamos muy contentos porque hoy vamos de gira hoy estamos este bueno vamos a regresar a lo que es hierpedosa hoy vamos aquí bueno con un grupito de suscriptores al canal aquí está ya este pero que nos aguanta la alegría si este vamos a regresar a lo que es hierpedosa bueno a ver si bueno podemos hacer algo de pesca con este grupito que bueno nos van a acompañar hoy ellos son de Pérez de León que bueno se dice que lo bueno y y y y Bueno ya estamos por acá Ya hemos llegado aquí al muelle Ya estamos aquí ya en la tierra prometida Amigos aquí hemos llegado Bueno nos ha tocado hoy una mañana Pero algo hermoso aquí en Cerpe de Osa Bueno tafica de Dios nos ha regalado un amanecer Pero algo lindo Y aquí vamos hoy otra vez con el capitán Don Graving Que bueno ya es el capitán oficial del canal Ya lo tenemos aquí ya vivo Es todo un gusto tenerlo por acá Y bueno hacer el viaje con él Hay amigos queríamos bueno comentarles que bueno este Bueno ya el canal este Bueno tiene ahí un patrocinador Que es el Instituto Académico de Costa Rica Que bueno ahí les agradecemos Que bueno hayan Que hayan tomado en cuenta aquí al canal Mundo CR Para bueno para todos sus proyectos También bueno gracias a Bueno al Instituto Académico de Costa Rica Bueno nos han dado este Un premio ahí bueno Para repartir aquí a los compañeros que andamos día a día Que bueno el que saque la captura más grande Este bueno se le va a dar un Bueno un pequeño premio ahí de 20 mil colones Para este Bueno hay una forma ahí de motivar aquí a la gente hoy Que bueno el agradecimiento El agradecimiento ahí al Instituto Por tomar en cuenta aquí a Mundo CR Y bueno ahí al final de la pesca Bueno ahí veremos cuál es la captura más grande Y bueno ahí se agarra la entrega del premio Que buen tiro ese Si el Capi no porque el Capi El Capi no deja nada Lo pegó Ahí lo trae Ahí lo trae el Capi La primera captura del día Uy es un pargo negro Un pargo pero este es un pargo negro Que linda pieza Bueno ahí empezamos con el pie derecho el día de hoy Gracias a Dios Bueno gracias al Capi No hemos capturado nada todavía Que lindo ¿En qué? No sé dónde lo voy a hacer ¿En esta? Yo no sé Cualquiera Cualquiera Que lindo Se vino un pargo negro amigos Que lindo Tiene Es que aquí el Capi Bueno él es muy hábil Y son años de estar en esto Entonces él sabe Sabe dónde y cómo Para esto amigos Se necesita Conocer muy bien los lugares Y con el asunto de las mareas Y todo eso No todas las horas Que se puede estar acá Son buenas para esto Ni tampoco todas las orillas Tampoco hay que buscar ahí Más o menos Los lugares que son Este buenos para esto Pero bueno ahí el Capi Aquí Bueno y por eso venimos aquí El Capi sabe cómo Y a dónde Es la mejor forma Viene otro pargo Lo pegó Uy sí Ahí lo trae un Graving Ahí lo trae Qué lindo Otro pargo negro Parece que los pargos Ñanguero Están con restricción hoy Está muy muy igual Veo cómo lo agarró el rico Uy este está Qué bueno amigos El Capi Pegó uno Qué buen Qué buena pieza Se ha capturado Aquí el compañero El Ejito 20 rojos Voy a ir pasando la plata Mejor Este es un Ñanguero Claro está mucho más grande Que los anteriores Pero Se desfazó Qué lindo amigo Bueno esto es Para uno que le gusta la pesca Este es el paraíso Josué Quiero vivir aquí Quiero vivir aquí Se le pegó en la raíz Vea aquí Déjame subirme a la cámara Para que vea Vea dónde está ahí pegado Vea ahí donde está Ay bueno aquí el Capi Ahí está Pero graben ese Saqué algo ¿Algo grande? Pegó algo Sí vea Está bueno Yo estoy más rica No un rato Ay bueno Queríamos aprovechar aquí Bueno Estamos aquí En este asunto El Casteo Para bueno Saludar a Nuestro buen amigo Y suscriptor Lulu Mejías Aldair Muñoz Hasta Pérez de León Qué bueno ese Se le fue Hasta que salió ahí Qué buen animal Bueno ahí Ustedes vieron amigos Ahí está Estaba más grande Que esto que habíamos sacado Sí Estaba bueno Acá pies Claro Eso es donde era la plata Qué buen pargua Bueno ahí Este Bueno Donde íbamos Se íbamos Bueno Aldair Muñoz Hasta Pérez de León Jairo Almendares Jafet Fonseca Hasta Limón Eval Adrián Hasta La Fortuna De San Carlos Y Ariel Gómez Jairon Vargas Kenneth Vadilla Que son bueno Ahí Bueno es que son Son tantos amigos Que ahí bueno Se nos escapan los nombres Y este Bueno ahí no No podríamos salvar a todos Pero Por lo menos este Queríamos salvar a algunos Ahí por lo menos Ahí nos pueden Este Comentar ahí Los comentarios Para que Para que en un próximo video Les mandemos un saludo Con mucho gusto Viene otro Ahí lo trae Él lo lleva Eso Otro parguito Claro Está bonito este Bueno ahí Cuatro capturas Y los cuatro Le ha acabado el captur Yo no sé Aquí los pescadores De Pérez de León No veo yo No veo Aquí el compañero Josué La está pulseando duro Aquí el compañero Josué Es que no se le ha presentado La oportunidad Ya casi saco el grande De mi chance Ese que traía Se le sacó lastimosamente Pero era bien bueno Ahorita saco uno grande Esperen El grande Capi Esperen el próximo capítulo Eso va a ser bueno ¿Vio? Ahí lo lleva Ahí lo lleva Ahí lo trae Eso Lo pegó Compañero Josué Y la gritería ¿Qué? Me la quedaron bebiendo Me la quedaron bebiendo Foto 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 De una vez Ahí Eso Foto Foto Ahí está Contamos el señuelo Para que nadie lo vea Para que no vean De cuál es Bueno ahí La primera captura del día Que de hecho el compañero Josué Ya sé que todo el cero encima Un ñanguerito Uy que lindo está este Ese ñanguerito Me mordió hasta por dentro Un parquito de platos Ya Ya perdí la virginidad ¿Ya perdí o qué? La virginidad Ya hizo méritos Por lo menos para Ya hizo méritos Llena de orgullo Poder traer cosas nuevas Que bueno Parte de lo que La finalidad Hay un canal de pesca Traer cosas nuevas Y métodos de pesca Diferentes A lo que se Que traen los demás Canales de pesca Habitualmente Aquí a esta plataforma YouTube Se viene el grande Va Josué El próximo mío Quiero gritería Que tiro Eso Venían dos Ahí está Venían dos Venían dos Venía este y otro atrás Que lindo Bueno ahí El trabajo mío es este Yo No llego yo Está lindo Compañero Josué Que alegría Bueno ahí Esto es una Alegría aquí Los compañeros Que son iguales De fiebres Que uno Para pescar Y eso Lo bonito De compartir Con personas Que les gusta Lo mismo Que les gusta A uno Que buena pieza No es 20 No es la plata Amigos Un chico Peñanguero Pero este Si va Josué Este si Este si Viene uno Que bueno este Que lindo este Uy si Es que al capi Por si no se le va Ninguno Que buena Disculpe Yo no vi Que viva este Que ya está En un momento Se puede venir Uno grande Por ahí Este que dice Josué Ya casi sale El crack Ya casi Ya casi Ya falta menos Ahí viene Lo pego Vea que buen Que buen Mi hermano Suavecito 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 Y mi plata Y mi plata Y mi plata Vea que lindo Vea que lindo Vea que lindo Vea que lindo Vea que Vamos a ver así Rápidamente Esta si tiene la media vara Téngale cuidado con las piñas Amigos Porque aquí es donde El que no sabe Le pone la mano a las piñas Y es bueno Exactamente Vamos con la operación quirúrgica Para poder retirarlo de forma segura Vamos Póngalo Póngalo Foto 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 Te da Gracias Perfecto Se viene Se viene Se viene No es de los que puntan La mano ¿No? Bueno Está más pequeño los anteriores, pero ya está. Mi hermano, como un poquito de yuca y un gajo de mandarina. Y el rocito blanco recién. Ahora sí, ahí está. Funda Moreno. Ahí está. El pelón de curiosas. Ahora sí. Llevaba 1.600 cargos embarazados. Ajá. Sí. Qué lindo, Capi. Bueno, acabo el capitán de pegar un pargo lindo. Qué buena pieza. Tengo que estrenar el engañador, ¿verdad? Sí, estamos estrenando un señuelito aquí. Espera, qué pieza más buena esta. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Estos animales son... Un traquito de... Qué buen pargo. Y este... Madre Josué, los peces están en el agua. No, pero es que hay unos que vuelan. Ya se brincó muy alto. Vamos a ver si lo podemos agarrar, ¿por qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, ahora un poquito. Bueno, ahí el Capi lo va a rescatar, pero... Este... Esto es normal, amigos. Siempre... Bueno, ahí se van a andar pegando ahí. Se necesita destreza, eso sí, habilidad para lograr este... Sí. Y paciencia para soportar. Sí. Bueno, yo no quería decirlo, pero... Sí. Qué desgracia. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pargo, Pargo. Eso... Bueno, está un poco más pequeño. Pargo negro. Allá, Taroso. Buen hijo. Uy, ¿lo traía? Ese sí, está bien, era bueno. Qué buen pargo. Yo escuché nada más el... Ah, no. Véalo, ahí lo trae, ahí lo trae. No se le fue. ¿Eh? No se le fue. No se le fue. ¿Y dos? ¿Y un solo? Bueno, están en oferta, dos por uno. Pues ya lo va a matar. Ya está grande, ya está lleno a Yeliri, a ver qué... Sí, y a ver qué pasara por la bolsa, porque ya aquí ya no hay campo. ¿Lo va a matar? ¿No yo? Se vinieron los dos, pero fue... Seguidos, ¿verdad? Ya viene así, Jogo, hasta que ya no quepa. Estamos como en el pali, que son dos por uno. Sí, sí. Ya está. Mi hermano, qué bueno. Tráigalo suavecito, suavecito. Eso. Casi lo tiro afuera. Qué bueno, ah. Casi un pargo de media vara. Madre Josué, está usted volando, ah. Está desatado hoy, sí. Qué buen pargo, ah. Sí, a bárbaro. Mi hermano está, es... Trátelo con amor y cariño un poquito. Vamos a ver. Va a sentir calientico ahora más tarde. Eso, foto, foto, foto. Póngala, póngala para foto, foto. Foto y para el Face. Ahí, ahí, ahí. No, pero más aquí, vas a estar más cerca. Eso, ahí. Capitán tiene peor. Otro pargo. Ese es un Ñanguero, ah. Pargo negro, ah. Otra pieza, pero muy bonita esta. Está un poquitico más, más pequeñito que el anterior, parece. Pero... Y con el mismo Ñanguero, ah. Con el mismo, ah, sí. A ver, me dio ese Ñanguero que bueno. Sí, este... Está ese Ñanguero, pero es lo que le llaman desatado, ah. Cuando un Ñanguero es bueno, desde los primeros intentos de una vez, da buenos indicios de que... Bueno, es una buena elección para utilizarlo. Este es lo único que está a ver, así. Aquí el compañero Josué. Este es lo único que está a ver, así. Aquí el compañero Josué. No ha faltado nada. Madre Josué, si usted se cae de ahí, va a caer ahí, pero... Y eso está ondicidísimo, ah. Sí, pues yo no floto. Usted no flota. No pasa, es bien hecho, es el polvo, sí. No, pero no floto. La mente positiva, amigos, de un pescador, bueno, junto con la paciencia, son dos virtudes fundamentales para tener un buen día de pesca. No se trata de venir uno a un lugar y tratar de, o pretender en pocos, un par de horas, traerse una hielera llena de peces, ¿verdad? Esto es de paciencia y tener un poco de... Bueno, también de habilidad para concretar enganches y todo eso, ¿verdad? Igual que el que conoce la pesca sabe sobre esto, ¿no? Sí, todo el que es pescador sabe que la pesca no es fácil en ningún lado y... Y ahí todo requiere un poco de paciencia y saber esperar el momento también. Y bueno, vamos a mostrarles un poco rápidamente lo que fue la pesca el día de hoy. Amigos, estuvo una pesca, bueno, pero algo muy, muy bonita en realidad. Bastante parguito negro y parguito ñanguero salió. Bueno, ahí queríamos mostrarla rápidamente, por lo menos para que vean lo que fue la pesca. Que se disfrutó mucho y bueno, aquí los compañeros. Que bueno, el compañero Josué fue el que... Bueno, ahí se llevó el premio de los... De los 20 mil colones del Instituto... Instituto Académico de Costa Rica. Que bueno, este... Entonces todo un gusto y bueno, Don Graving, 100% calidad a Don Graving. Así es, papi. Ahí es el capitán oficial del canal ya. Es todo un gusto, ¿verdad? Para que ustedes vean aquí en cámaras, que bueno, el compañero, que bueno fue... Fue el único, ¿verdad? Que bueno, en realidad pudo hacer una captura junto con el capitán. Pero bueno, el capitán no... El capitán no contaba una apuesta. Si no hubiera ganado la apuesta, pero me decía. Si. Esos 20 robos me tocaban a mí. Si, 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 claro. El capitán hizo un bueno. Nos trae cuenta del capitán, por favor. Vamos a decir ahí a los patrocinadores que bueno, tomen en cuenta al capitán. Porque bueno, más que todo el asunto era con los suscriptores que venían hoy a hacer el viaje. Y bueno, este... Por acá, este... Y le hacemos entrega aquí al compañero, que bueno, se la ganó. Feliz y contento. Se la ganó. Bien ganada, ¿verdad? Feliz y contento, ¿verdad? Por el patrocinio de quién? El Instituto Académico de Costa Rica. Calidad, va. Calidad. Que bueno, es todo un gusto, bueno, que... Por lo menos, bueno, este... Nos hayan tenido en cuenta para... Para bueno, este... Ahí en sus proyectos que tienen ahí. Por eso los invitamos que pasen a la página de Facebook. Ahí les vamos a dejar el enlace en la descripción del video. Para que ustedes se den una vueltita por ahí. Y puedan ver los cursos que imparte este instituto. Que bueno, son carreras y cursos muy buenos que dan. De un prestigio muy bueno aquí en el país. Y bueno amigos, no olviden suscribirse al canal MundoCR. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!